Aprecia la familia de hora con el corazón radio sus intenciones también serán incluidas en el programa la hora de maría que conduce nuestra directora espiritual la madre rosa inés dominica de la presentación de la santísima virgen maría todos los martes a las 8 pm hora del este 8 de la noche hora del este a través de punto hora con el corazón radio puntocom gracias la liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia 4 de diciembre del 2017 lunes de la primera semana de adviento vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno jesucristo palabra del padre luz eterna de todo creyente ven señor porque ya se hace tarde ven y escucha la cívica ardiente cuando el mundo dormía en tinieblas en tu amor tú quisiste ayudarlo y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo ya madura la historia en promesas sólo anhela tu pronto regreso Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María la iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre, y reúne a sus hijos, los fieles, para juntos poder esperarte. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro, y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. El Señor, esperanza del justo. Al Señor me acojo. ¿Por qué me decís, escapa como un pájaro al monte? Porque los malvados tensan el arco, ajustan las aetas a la cuerda para disparar en la sombra contra los buenos. Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, él lo detesta. Hará llover sobre los malvados, ascuas y azufre, que estocará en suerte un viento huracanado. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor se complace en los justos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Antífona del Salmo 14 ¿Quién es justo ante el Señor? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El que no retracta lo que juró, aún en daño propio. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Es la antífona del cántico, el plan divino de salvación. Bendito seas Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo. Para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos. Para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Lectura breve. Está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Esperamos que venga como Salvador Cristo Jesús, el Señor. Él transfigurará nuestro cuerpo de humilde condición en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su imperio todas las cosas. Responsorio breve. Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo, Aleluya, el antífona correspondiente al cántico de María, Alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado en la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo. Aleluya. Preces, apreciada familia de Hora con el Corazón Radio, oremos al Señor que vendrá y nos salvará, y dígamosle, Ven Señor y sálvanos. Señor Jesús, ungido del Padre y salvador de los hombres, ven pronto y sálvanos. Ven Señor y sálvanos. Tú que viniste al mundo, líbranos del pecado del mundo. Ven Señor y sálvanos. Tú que viniste del Padre, muéstranos el camino para ir al Padre. Ven Señor y sálvanos. Tú que fuiste concebido por obra del Espíritu Santo, renuévanos a nosotros con la fuerza de este mismo Espíritu Santo. Ven Señor y sálvanos. Tú que te hiciste hombre en el seno de la Virgen María, líbranos de la corrupción de la carne. Ven Señor y sálvanos. Te pedimos Señor por las intenciones de David Castaño, Yadira enamorado desde Honduras, Denise Pérez, Lee Borlay, Eulalia Pech, Irene de John Olvera, María Mendoza, el matrimonio de Marisol y Abel Franco, Marta Valdivia y familia, Lucerito y Abel Gómez, Mari e Isidrito Valdivia, Mercedes Contreras, Marisol Jiménez, Sandra y Agustín Valdivia, Junior y Azucena Márquez, Elsa y Miguel Ángel Fuguet, Sofí Juárez, Susi Mata, Familia Hidalgo Mata, Daisy Zamora, Alexander Quintero, Nurcia Severino, Norma Moral, Intenciones de María Villarreal, Josefina Martínez, Paulina Barrera, y por toda su familia, Luz Zamora, y por sus hijos, Sacil, Josué y Tania. Ven Señor y sálvanos. Pedimos Señor por la salud física y espiritual de Moisés Valdivia, Junior y Azucena Márquez, Adolfo Martínez e hijos, Diego y Elizabeth, Candela Núñez, y por su mamá y toda su familia, María Guadalupe Ramírez, Pedro Gustavo Ramírez, Fabricio Ríos Cárdenas, Sebastián Salazar Peláez, y por todas las familias del mundo, por todos los enfermos del alma, de la mente y del cuerpo. Ven Señor y sálvanos. Por el eterno descanso de David Ballena y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Ven Señor y sálvanos. Se pueden añadir algunas intenciones libres en un momento de silencio. Ven Señor y sálvanos. Acuérdate Señor de todos los hombres que desde el comienzo del mundo esperaron en ti. Ven Señor y sálvanos. Siguiendo la enseñanza del Salvador, oremos a Dios diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Concédenos Señor Dios nuestro, anhelar de tal manera la llegada de tu Hijo Jesucristo, que cuando llame a nuestras puertas, nos encuentre velando en oración y cantando sus alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.